¿Qué es el programa de redondeo de las tiendas EconoMax? ¿Qué es el programa de redondeo de las tiendas EconoMax? ¿Qué es el programa de redondeo de las tiendas EconoMax? Que el dinero no se queda ahí, que el dinero sale a las asociaciones y les digo a todas aquellas muchachas que estén embarazadas o que sean madres solteras, menores de 21 años, que tengan un sueño por cumplir, que tengan algo que realizar, que se acerquen con nosotros y que verán que todo se puede lograr. Mi número es el 044-631-1156646 y el correo es denina.a.mujer.com.